¡En esta lo vamos a prender! ¡Movete, papá, movete! ¡Déjate ya de joder! ¡Que esta banda está loca! ¡En esta lo vamos a prender! ¡Exacto! No, no, no quieres ni con esto. ¿Estás con el pescado de tu vida, me parece? La línea ahí en la puerta de la línea, ¿no? ¿Eh? ¿Lestísimo? ¡Ay, loco, qué emoción que me va, eh! ¡Ojo que paga! ¡Mira! ¡Buena la banda! Arrancando la jornada. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Vamos arriba, Carlito! ¡Vamos, papá, papá! ¡Vamos! Estamos arrancando la jornada, gente. Acá en Salto. Primera vez en la embarcación. Arrancando la mañana. Son las 7 y 20. Y bueno. Nos vamos en busca del toro hoy. Esta es la meta, ¿no, Ulises? ¡Sí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Vamos a buscar el toro. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos arriba. Carlito, estás probando señuelo nuevo, ¿no, Carlito? Sí, la tora. Estamos con la tora. Excelente. Viene pegadita al fondo, por suerte. Vamos arriba. Ahí está Carlito tocando. Yo tengo mi caña ahí atrás. Viene raspando el fondo. Arando el fondo. Y acá está Lely. Pronto ahí. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno. Salimos a buscar el toro del río Uruguay, gente. Activado. Y Carlito, ¿qué parece eso? Contame algo, Carlito. Fosa, 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 fosa. ¿En la piedra? Sí. Está bien. Estoy clarito. ¿Qué pasó, Carlito? ¿Qué pasó? Ay, nos ponemos la mague, pero... Pero nada, tranquilo. Vamos. Nos posicionamos y lo hacemos de vuelta. Vamos arriba. Papá que cambio. Mirá. Vamos con la tora, ¿sí? Haciéndole un testeo. La verdad que estoy muy contento con el resultado. Conta cuánto viene dando. Y estábamos en 14 metros y estoy con un 0.25. Y estoy con un chicote de metro y medio de 0.70 de nylon. Y viene tocando perfectamente en unos 14 metros con 0.25. Así que, Diego, estoy muy feliz y muy contento de poder tener este material hoy en día en mis manos. La tora. Sí, 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 es pescado, es pescado. Acá está Lely. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ac улиto un poco la estrella que te apretaste por...? Le decimos la verdad. Creemos que tenemos un hierbido. ¡Creemos que tenemos un subrito! Creemos que tenemos un sul stripes. ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No corre, muchachos! Tranquilo, disfrútalo, disfrútalo. ¡Qué papa, la vida! Mirá, 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 mirá. Si él no es chico, y si él no es chico, te digo... No, 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 ¿qué va a ser? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué caña tenés, Eli? ¿Qué caña es esa? Una flan de reconquista de grafito macizo. 30 libras. La puedo forzar más si quiero, pero no... No, no, no. No, no, tenés pa' rato, tenés pa' rato. Y más con esa caña, si es maciza... Ya te digo, ya a mí me tocó pelear una vez uno con... La bruta bestia del río agarró ahí. Mirá, lo vas a levantar 5 veces. 5 veces. Ahora cuando el loco vea un poquito la superficie, vas... Pues de todo... No. Pequenlo ustedes nomás porque yo estoy muerto. Dale, Eli. ¿Dónde están esos bices, papá? ¿Dónde están esos bices? Qué rico. Dale, papá, dale. Mirá eso, mirá eso. Ah, porque... Lo arrimó para la superficie un poquito y el loco... Claro, no, no, no quiere. No quiere, Lu. 5 o 6 levantadas lo va a tener que... Vamos arriba, mirá, 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 mirá. ¡Uy! No, no, no quiere. Vení para él. Ay, qué lindo. Marian dice, lleva la pesca en la sangre, Lely. Vamos arriba. Saludos, saludos, Lely. Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo. Con equipo de spin en el hombre. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Dale tranquilo. Respira un poquito vos también. Aguantale un poquito porque te va. No le quiere aflojarlo. No, no, aflojarle nunca. Aflojarle nunca porque si no... Se pega en el piso, después no lo sacamos. Mirá, ahí viene a poquito. Mirá, viene levantando. ¿Cuántos metros estamos acá, Seba? Está apagada la eco. A ver cuántos metros estamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué tirón, muchacho! ¡Oh, Dios! A ver si prende la eco, Seba. Estamos en 12 metros. Ya les muestro a ver si... Estás con el pescado de tu vida, me parece. A mí ahí en la punta de la línea, ¿no? Sí, lejísimo, lejísimo. ¿Eh? Lejísimo. Lejísimo el pescado. Ah, loco, qué emoción que me da vos. Qué emoción que me da. Muy bueno, muy bueno. Cansa, loco. Jajajaja. Está líder, está líder. Tranquilo, tranquilo. Ojo que pasó, ojo que pasó para adentro. Sí, ojo que pasó para adentro. Mirá, ahí se ve el perillón. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Ojo, ojo, ojo el perillón que está trancando. Sí. A ver si lo podés sacar. No lo apures, no lo apures. No lo apures. No metas el esmerillón de nuevo. No, no, no. Porque te pega un cabezazo y te corta el puntero ahí. Sí, sí, rompe todo. Dejalo. Y si llevas, que lleve nomás. Estaba medio del lomo, ¿no? Sí, estaba del lomo. Bien del lomo, bien del lomo. Si llevas, que lleve. No lo llegué a ver porque me quedé con el esmerillón. Sí. El esmerillón era la prioridad. Aguantalo ahí. Pa, ¿cómo se afó esa caña vos? Sí. ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Dijimos, Carlitos, en esta pasada sale, dijimos. ¿Te acordás? ¿Dijimos o no? En esta pasada sale. ¿Dijimos o no? Está para acá, está para acá. Dale, se va. Es ahí se va. Tranquilo, tranquilo. Primer sobre vida de la... Ahora vos vas a sostener. Ahora, flojá nomás. Vos vas a sostener las cámaras. Una cámara por lo menos. A ver si podés. Poné la caña ahí arriba, amigo. Y aflojále el coso. Pará, pará. Levantamelo un poquito. Ahí, pará. ¿Vas a la caña de posa? Sí, dale. Ay, vos, no sé si reírme, llorar. Sí, sí. Vamos con la foto, eh. Mirá lo que es esto, loco. Mirá lo que es este, Poundtron. Tranquilo, ahora vamos a la foto y ya lo... Bueno. Unas palabras, maestro. No, increíble vos. Unas palabras. De las primeras veces que vengo acá. Primera a pecar embarcado. Primer surubí. No, eso nomás vos. Increíble vos. Increíble. Mirá lo que es. Ahí está. No, no, es una cosa increíble. Hermosísimo. Hermosísimo. Tremenda bestia. Eli, contanos un poquito qué se siente. Bueno. Increíble, loco. Es una cosa que... Parece que agarrás una piedra, loco. Parece que venís levantando un tronco y abajo el agua vos. No, no. Zarpado, zarpado, pero... Acá está el hombre. Acá está el hombre y vuelve al agua. Mirá que vuelve al agua. Ya, ya vuelve. Le vamos a hacer unas tomas acá. Mirá lo que es esto. Un toro, un toro, gente. Un toro, un toro, un toro. Impresionante. Y ya va para el agua, ¿no? Vamos al reto. Vamos al reto. Bueno, se va la devolución. Con mucho cuidado. Lo aguantan de la cola, de la colita, ¿sí? De la cola. Agarrá lo fuerte de la cola que no se vaya. La regalo nomás. Agarrá lo fuerte de la cola. Ah, ahí va. Muy bien. Conciencial. Tranquilo. Un excelente trabajo en equipo. Sí, estamos por eso. Fue un excelente trabajo en equipo. Ah, no tengo palabras. No, ya sé que no. Ya sé que no. Ya que un pescado... Ya sé que no. Soltamos nomás ya. Pará. Ya está. Aguantalo bien. Aguantalo vos de la cola. Aguantalo vos. Vos metes la mano fuerte. Pesca con devolución, muchachos. Pesca con devolución. Cuando vos quieras. Siempre, gente. Vamos arriba. Qué lindo, loco. Qué lindo. Bueno, ahí se va el toro. Se está recuperando un poquito. Después de una bruta pelea. Tremenda. Ahí se va. Ahí se va. Vamos, Grisel. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba, Carlito. Vamos arriba. Vamos. Vamos arriba, loco. Increíble. Vení, dame. Sostení un poquito la cámara. Vení, un abrazo. Vamos. Vamos. Vamos arriba. No, no. Qué increíble vos. Qué pescado. Qué pescado vos. Qué pescado vos. Qué pescado vos. Qué pescado vos. Qué lucha vos. Qué emoción, no? Cuarta lenta pasada. Vamos, loco. Vamos, vamos. Tercera pasada proleja. Tercera pasada proleja. ¿Cómo era que veníamos cantando antes? Ah, sí. ¿Cómo era la canción? Pará. Pará porque entre tanta emoción. ¿Cómo era la canción? ¿Eh? No me acuerdo. Era una de barra brava que la habíamos adaptado a la de Zuru. Pero decías algo como que en esta lo vamos a pinchar. Qué increíble. En esta lo vamos a prender. Movete, papá, movete. Dejate ya de joder. Que esta banda está loca. En esta lo vamos a prender. Exacto. Seguimos, vamos.